¡Gol! 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 ¡De las águilas! ¡Vuela el ave! ¡El cielo es el límite hoy! ¡Para cementeros! ¡Y para águilas! ¡Esta final sigue abierta! ¡Casi seguro! ¡Que nos vamos a ir a los tiempos extras! ¡Porque ya pasamos de los tres minutos de alargue! ¡Que dio el árbitro! ¡Que dice! ¡Pip! 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 ¡Gol! 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 Está a la altura de los medios rusos pasa al lado derecho sobre Pereda constituido de extremo en el ángulo izquierdo del área correspondiente al equipo ruso ahora se va hacia la línea de gol ¡Centra! ¡Sin parar! ¡Gol! ¡Remate de Marcelino! ¡Marcelino! ¡Recogiendo el centro de Pereda! ¡Constituido de extremo! ¡Marcelino! ¡Marcelino señores oyentes! ¡Impresionante remate de cabeza! ¡Llevaba la pelota Pereda! ¡Ha centrado a media altura! ¡Esta ordinariamente oportuno! ¡Perpendicular al poste izquierdo Marcelino! ¡Ha metido la cabeza! ¡Y ha conseguido de esta manera el segundo tanto para España! ¡Así! ¡A los 38 minutos de fuego! ¡Marcelino ha logrado desnivelar la balanza! ¡Pip! 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 PS además de bordecairia SHIB Re y Hеня sale al golar Raptor ¡Gol Ronaldinho! ¡Na bola, saída del genial pé direito de Ronaldinho! ¡Bola por encima del goleiro! ¡A emoción del Ronaldinho! ¡Preparado Gaúcho! ¡Felipe Soto también es una buena opción! ¡Barreira cada vez más próxima! ¡Ronaldinho en la cobranza! ¡Gol! ¡Dese género! ¡Dese espetacular! ¡Ronaldinho Gaúcho! ¡Do Atlético! ¡Bateu por baixo da barreira! ¡E saiu para comemorar mais um gol! ¡Vibro Gaúcho! ¡O Atlético faz 3 a 0! ¡Num primeiro tempo de gala! ¡Do Ronaldinho Gaúcho! ¡Ale na linha da grande área! ¡Olar fixo na bola! ¡Autorizado Ronaldinho! ¡Tenha chance do 4º gol o Atlético! ¡Lá vai o Gaúcho! ¡Correu! ¡Bateu! ¡Gol! 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 ¡Ale, 2, 3 veces! ¡Ronaldinho Gaúcho! ¡Do Atlético! ¡Batida no canto! ¡Wilson, goleiro do Figueiredo! ¡Fue muy bien en la bola! ¡Todo mundo corre para abrazar o Ronaldinho Gaúcho! ¡Que vive una noche especial! ¡Espetacular! ¡Jogando demais o Ronaldinho Gaúcho! ¡Una noite de pura emoción do Ronaldinho Gaúcho! ¡Comemora o torcedor do Atlético! ¡Ve o time ampliar para 4 a 0! ¡Ele mostra a camisa para a torcida! ¡Suscríbete al canal!